¿Qué es la repartición del pastel de los presupuestos generales? A lo que al final esas instituciones apoyan o deberían de apoyar, esa desproporción te hace ver que efectivamente no se está tomando muy en serio o que no hay una visión global. Si realmente somos una industria del entretenimiento o como se nos quiera llamar, o somos un negocio de la música, cuestionar las ayudas públicas a programas, a ayudas fiscales, ayudas de todo tipo, cuestionar eso me parece de locos. Es imprescindible que haya ayudas públicas. ¿Cómo se dan esas ayudas públicas? Eso ya es un debate que tendremos que tener y que deberíamos de entrar en ello claramente. Las subvenciones yo creo que son no necesarias, yo creo que son imprescindibles. Ni que usted dudanada, leendik autofinantzeak eta bat egon behar duela enpresa horietan, eta gauza, bereziak eta puntual garriak egiteko, ba, holako dirun laguntza bat egon daitekela, baina subentzetetik esin dugu eser espero. Quiero que le desvalor, más que quiero una subvención porque soy deficitario. Es otra historia. No está para un agujero, sino es buscar recursos extraordinarios, por decirlo de alguna forma. Entonces, desde el momento en que haya esa mentalidad, hay un montón de líneas de acción y de partidas para fortalecer esto. A mí me suele dar mucha rabia que cuando hablamos de cultura hablemos de subvenciones, cuando se habla en términos, no sé, de otros departamentos, hablan de ayudas. Y ayuda la propia palabra lo dice, ¿no? Tú ya sabes andar, pero te cuesta un poco, yo te ayudo, no te lo hago yo, tú anda. La cultura, la música, el crecimiento de las sociedades, vale, perfecto, pero ayúdame, porque yo no puedo, o sea, no puede, la sociedad no puede echar en nosotros la responsabilidad de que mantengamos viva una escena emergente. Quien se le debe apoyar es a los grupos. Apoyando a los grupos, además, se nos apoya a las oficinas, porque no hay que olvidar que cobramos una comisión de lo que cobra el grupo. Y el tener un poco más de ayudas a la música en vivo, en locales, yo no digo que esa sala tenga que ser pública, ni mucho menos, tienen que ser salas privadas, yo creo. Bueno, pues ir creando cosas que les resulten cercanas, igual de pequeña escala, que el ayuntamiento, a mi entender, igual estoy equivocada, pero está en la base que tiene que tratar de crear raíz, de crear esas inquietudes. Y si se hacen ayudas, tienen que ser muy ecuánimes, muy bien observadas y, sobre todo, muy avaladas y muy garantizadas. Yo creo que las ayudas deben ser fundamentalmente a las actividades de grupos noveles, a descubrir el talento, yo creo que esa debe ser una ayuda en la que tenemos que trabajar, descubriendo el talento. Yo creo que es imprescindible que haya infraestructuras con equipamientos adecuados, eso es básico. Y promoción. Esas tres patas hacen que la cuarta funcione. Y sin esas tres patas, la cuarta no funciona, porque tú puedes intentar sacar a un músico, por muy bueno que sea, si no tienes las otras tres patas, no vas a ninguna parte. Y para eso es básico la ayuda institucional, que como industria necesitamos. Bueno, yo creo que es bueno que la administración, dentro de su mapa de distribución de recursos, destine dinero y cada vez más a la promoción de la música popular, como le llaman el Ministerio de Cultura o del Pop-Rock. Pero bueno, a ver con qué criterios. Yo creo que cuantitativamente es bueno, cualitativamente es un desastre. Porque no hay ningún criterio y los que lo hay son de apoyar a artistas que no necesitan apoyo o apoyar quizás a grandes promotores, incluso internacionales, que no les dan apoyo. O sea, no hay un interés real por la promoción, por la base cultural, por el hecho cultural de lo que es la práctica de la música moderna, sino que hay un interés mercantilista o electoralista. Bueno, lo único que se crea es una partida. A partir de ahí luego ya lo que salga. Y eso es triste, es muy triste. Bueno, no hay un interés, pero no hay un interés. No hay un interés, pues no hay un interés que no hay un interés como un interés. No hay un interés, pero no hay un interés. edificio ha mantenido en barria. La infraestructura es un error. El error es un error. El error es un error. Pero no hay programación, pero no hay nada. 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 Hay una partida, se crea, vamos a terminarlo y a ver si lo inauguramos para no sé qué año, porque luego van a venir las elecciones y de esa manera le sacamos un rédito. Entonces, al fin y al cabo, ya no es solo la cultura, los espacios culturales, todo se convierte en una especie de escaparate, en un lacito que tiene que envolver otro tipo de cosas. Ahora cada vez hay un poco una tendencia más de nosotros tenemos los espacios y tú te la juegas. En cierto modo, también ahí yo creo que tenemos que hacer nosotros autocrítica en el sentido de que a lo mejor durante muchos años hemos jugado con precios que eran irreales. Pero sí es cierto que la cultura cada vez más está siendo un simple escaparate. Y para el 2009 lo que nos viene es que, como no tengo dinero para poner nada en el escaparate, no va a haber nada de cultura. Y la oferta cultural entonces la cortamos. Y claro, si cortas la oferta cultural y es la única política cultural que hay, el resto de cosas es cuando se ve realmente el desierto que hay debajo de esa oferta. ¡Gracias!